Hoy visitando a los chicos del golf, un poco viendo qué proyectos tenían para este año y cómo estaban las instalaciones del club. Habíamos estado hace un par de meses que se hizo una reunión de gabinete ampliada en el club y la verdad es que siempre nos reciben muy bien y es uno de los clubes con los cuales hacemos muchos intercambios de actividades. Los abuelos y adultos mayores vienen mucho a hacer actividad acá y también a practicar un poco y conocer de qué se trata el golf. Sabemos del esfuerzo que hacen acá en el club, la comisión que trabaja a Don Oren incansablemente para que el club esté cada día más lindo. La verdad que es uno de los lugares más bonitos que tenemos en Chacabuco y por eso también invitamos a la gente a que venga a visitarlo los fines de semana o en la semana. Durante la semana se desarrollan diferentes actividades o a pasar el día simplemente. La verdad que es un lugar hermoso para no aprovecharlo. Así que invitamos a todos y bueno, también viendo la compra del primer subsidio que recibieron que tiene que ver con primeros auxilios, la tabla y todo lo que tiene que ver con cuellos y férulas. Además el club durante el verano tiene una concurrencia de la colonia muy grande entonces también queríamos que tuvieran todo lo que tiene que ver con primeros auxilios y el botiquín completo para cualquier necesidad. Es uno de los clubes que está alejado de la ciudad y bueno, siempre es mejor estar prevenido y preparado para cualquier cosa. Ojalá nunca lo tengan que utilizar, pero en caso de que se necesite que estén en las condiciones óptimas para poder ayudar. Así que bueno, visitando y que todo el mundo pueda ver en su casa y venir a visitar el club, el golf, que es tan lindo. En el marco de nuestros clubes es la compra del primer subsidio y además recién estábamos hablando con Marcelo, el tema del golf también está completando su etapa de papeles para ponerse al día y poder acceder también a lo que es el programa nacional de clubes argentinos que recibe un subsidio también muy grande y que tiene los beneficios de luz y gas. Así que estamos contentos con eso, veníamos hablando. Ayer el intendente firmó un convenio que nos ayuda y nos da una mano enorme para que los clubes que faltan ponerse al día con sus papeles puedan ser más rápido y esto nos va a permitir un canal de acceso para la personería jurídica más rápido. Sabemos que es un trámite engorroso. Son ocho clubes que ya están con sus papeles al día en nuestra ciudad, incluidas las localidades y bueno, nos faltan un par, que no son muchos, pero que tenemos fe que este año, a fin de año, vamos a tener la totalidad de los clubes con su personalidad jurídica al día. Ya en estos últimos dos años de gestión estamos muy conformes, muy contentos con el apoyo que viene desde la subsecretaría y desde el municipio, ya sea con el tema de los subsidios que para los clubes como el nuestro y como el resto de la ciudad son muy importantes, sumado a las capacitaciones que se han hecho a lo largo de estos dos años, que también suman mucho, a veces es hasta más importante que el dinero que si bien viene bárbaro, estar capacitado ya sea a nivel gestión, a nivel primero auxilio, bueno y todas las capacitaciones que han ido ofreciendo a través de la municipalidad para nosotros es muy importante. Y bueno, como decía Amili, queremos aprovechar la oportunidad para, como lo hacemos siempre que tenemos presencia en los medios, para invitar a la comunidad de Chacabuco que se acerque al club, es un club de puertas abiertas, como siempre decimos, no hace falta ser socio para entrar, lo que queremos que vengan, que conozcan el lugar, que conozcan el deporte, y que bueno, con el tiempo van, ahí sí se van empezando a familiarizar con el golf, es un deporte que se puede practicar de los 4 o 5 años hasta los 100, es más, tenemos jugadores de más de 90 años, y aparte cada vez que vienen y conocen el lugar se van sorprendidos, si conocen el deporte les gusta, así que insistimos con eso, con que venga la comunidad de Chacabuco, que se acerque, y bueno, y también a todas las ideas que tenga la municipalidad a través de la subsecretaría de hacer actividades, como dijo Mili, los abuelos han venido, pero bueno, el resto de las actividades que se puedan hacer acá, ya sean deportivas o también culturales, es decir, esto es enorme, tenemos un salón en bastante buen estado como para recibirlos, así que para nosotros es fundamental que vengan, que conozcan, y bueno, y siempre agradecidos de todo lo que vamos consiguiendo a través del municipio. Gracias.